La Municipalidad de Los Chiles extiende una invitación a los estudiantes de su cantón entre los 15 y 17 años que cursen décimo, undécimo y duodécimo año para participar en el taller de orientación vocacional. Este será impartido en ocho sesiones, los días sábados a partir del 25 de marzo y se extenderá hasta el 26 de junio en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de 10 de la mañana a 12 en mediodía. El taller será impartido por profesionales del Área Socioeducativo del Patronato Nacional de la Infancia. Entre los temas a desarrollar están test vocacionales para que descubran o se acerquen a su vocación, autoconocimiento para poder elegir qué estudiar, trabajarán sus fortalezas, oportunidades, áreas de mejora y algunas amenazas del entorno, planificarán cada uno su proyecto de vida y se plantearán metas, construcciones de horario que les ayude a conseguir sus metas, el contexto en el que se desarrollan y qué les ofrecen. Los estudiantes interesados en participar deben llenar el formulario mediante un link que está publicado en la página de Facebook de la Municipalidad de los Chiles.